¡Fanaticada de Ipica, muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy, sábado 20 de agosto de este año 2022. Verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Ipica TV y quien les habla, el Caribe Palma. Vamos a ver las condiciones del clima para esta tarde en Laurel Park. Ahí tienen 85 grados Fahrenheit, 29 grados centígrados. La pista principal o de tierra está rápida esta tarde y la grama firme. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera hasta la décima carrera. Hay 10 carreras. Ahí tienen los de nuestro compañero Pascual Artiles desde la primera hasta la décima. Repito, nuestros pronósticos igualmente desde la primera hasta la décima. Tres picks por competencia para que se vayan orientando para esta tarde en Laurel Park. Y el Early Pick 5 comienza en la quinta carrera. Ahí tienen el ticket de nuestro compañero Pascual Artiles por 72 dólares. Una fija en la tercera carrera, el 6. En la tercera, el 6. Vamos rápidamente con las no válidas de esta tarde en el Hipódromo de Laurel Park. Primera del programa, 1,700 metros en tierra. Caballos de tres y más años. Vamos a abrir con el 4, Dr. Ferber. Número 4. El 3, Assembly Point. El caballo brasileño, número 3. Y el 2, Cam Pendleton, número 2. 4, 3, 2 en la primera. Segunda del programa de esta tarde en Laurel Park. Estas pruebas son 1,100 metros en grama. Pura velocidad para estos caballos de tres y más años. Vamos a abrir con el 5, Wicked Mad, número 5. El 4, Password Protected, número 4 con Evian Toledo. Y el 2, Sheffier, número 2 con Jorge Ruiz. Así que 5, 4, 2 en la segunda de Laurel Park. Vamos a la tercera de esta tarde en Laurel. Made in por 12,500 dólares. Una milla en tierra. La pista principal de Laurel Park. Vamos a abrir con el 6, Brown Delivers, número 6, con Jaron Barbosa. Primera marca, el 2, Mr. Mosley con Walter Rodríguez. Segunda selección. Y el 7, Mr. Fibonacci con William Humphrey. 6, 2, 7 en la tercera. Llegamos a la cuarta de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Made in por 30,000 dólares. Lleguas de 3, 4 y 5 años las participantes. 1,100 metros en grama. Pura velocidad en esta competencia. Vamos a abrir con la irlandesa, número 2, Rivaldry. Número 2 con Jorge Ruiz de Superturno. Tremendo segundo en su última carrera. Es la enemiga a vencer. Primera marca, el 9, Don Diva. Número 9, la conducida por J. Diacosta. Lo hizo muy bien en su debut. Luce muy bajada de agrupación. Y el 3, Sims to Whisper con Jevian Toledo. Otra que debutó en un lote superior. Un Made in por 40,000 dólares. Y ahora la bajan a este Made in por 30,000. 2, 9, 3 en la cuarta. Llegamos al Rainbow Six. El juego de las mayorías. El juego preferido por ustedes y por nosotros. Y vamos a ver los tickets del equipo de YPICA TV. Y tiene el ticket de Pascual Artiles por 90 dólares. Con dos líneas. En la sexta, el 7. Y en la décima, el 8. Que será la línea de YPICA TV Luminist. Nuestro ticket por 96 dólares. Y, bueno, hay un error ahí, mi querido director. En la décima, el 8 en línea. En la décima, el 8, mi querido director. Vamos a corregir ahí ese ticket. En la décima, el 8 en línea. Que es la línea de YPICA TV Luminist. Se va mucho más de 96 dólares. Vamos a corregir ese ticket cuando nuestro director pueda. Ese es el, en la décima carrera, solamente el 8. En nuestro ticket para el Rainbow Six. Ahí está. Ahora sí, 5 por 4, por 4, por 3, por 2. Por 0.20. Da 96 dólares. Es el monto del ticket del Rainbow Six. Que estamos recomendando para esta tarde. Luminist, en la última, el 8. Es la línea de YPICA TV. Vamos a arrancar, entonces, con el Rainbow Six. Ahora sí. Media Special Way por 52 mil dólares. Potranca, doceñera, mil metros. Pura velocidad. Una carrera muy pareja. Muy difícil esta competencia. Hay que multiplicar aquí. Vamos a abrir con la número 5. Blow Through Yellow Lights. Blow Through Yellow Lights. La pupila de Brittany Russell con Sheldon Russell. Debuta con 12 trabajos, 12 ejercicios. Superpuesta. El día 17 de julio trabajó del aparato 800 metros en 48 segundos y tres quintos. El 4 de agosto la volvieron a llevar al aparato 50 segundos, dos quintos, los 800 metros. Y su última pronte, mil en 61 segundos y tres quintos el 12 de agosto. Primera marca para mí, la número 5. El 8, Miss Georgie con Víctor Carrasco. Debuta con cuatro trabajos, cuatro ejercicios. Una potranca que costó dinero, 110 mil dólares en subasta. Costó esta número 8, Miss Georgie. El 31 de julio trabajó mil en 61 segundos y tres quintos del aparato. Muy bien. Es mi segunda selección. Y el 7, Arrowgate Dreams. Tremendo papel, tremendo pedigree para esta pupila de John Robb con Xavier Pérez. John Robb debutando tiene 31% de efectividad en victorias. Esta potranca debuta con cinco trabajos, cinco ejercicios. El 25 de junio trabajó 36 segundos, dos quintos. Muy bien. Es mi tercera selección. 5, 8, 7 en la quinta carrera de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la sexta. Comienza el late pick five. Vamos a ver el ticket ahí en la pantalla de Ipica TV. Ahí está por 48 dólares. Con una fija en la última, en la décima, el 8. Luminist, número 8, es nuestro best best para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a comentarles esta sexta del programa. Un optional claiming por 40 mil dólares. Caballos de tres y más años, 1,100 metros en la grama. Pura velocidad. Una carrera pareja. Vamos a abrir con el número 7. All these both goodies. Con Víctor Carrasco. El pupilo de Michael Trombetta. Bueno, perdí una para llorar en su última carrera. Pescuezo en 64 segundos y cuatro quintos para este mismo tiro de 1,100 metros. Un buen Beller de 81 puntos para este Saino número 7. Es mi primera selección. Él tiene tres primeros, cuatro segundos y un tercero en este tiro de 1,100 metros. Se la sabe de memoria. Primera marca el 7. El 4, Pudding Online con Jorge Ruiz. Viene de correr con 126 libras. Y esta tarde va a correr con 123. Tres libras menos con respecto a su última. Él ganó en terminante demostración. Un tiempo impresionante. 62 segundos y un quinto para este mismo tiro de 1,100 metros. Con un Beller de 84 puntos. Es cierto que está subido a agrupación. Pero este caballo ganó de manera sensacional en su última carrera. Segunda marca Puro Online. Y el 3 Szilardi. El número 10, perdón. El 10 Szilardi con Horacio Caramanos. Un ejemplar que tiene mucha velocidad. Este pupilo es Jeff Runco. Reaparece muy bien luego de 141 días sin correr. Es mi tercera selección. 7, 4, 10 en la sexta. Vamos a la séptima. Aquí comienza el Leipzig 4. Vamos a ver el ticket. Ahí en la pantalla de Ypica TV. Ahí lo tienen. El Leipzig 4 de nuestro compañero Paco Alartiles. En la décima, el 8. Luminis. Es la línea de Ypica TV para esta tarde en Laurel Park. Vamos a comentarles esta séptima carrera. Media Special Way por 52 mil dólares. Potranca, dos añeras. Mil metros en tierra. Otra carrera pareja. Vamos a abrir con la número 1. Lady Serenity. La velocidad de la carrera. Ella debutó en mil metros en tierra. Se perdió a dos cuerpos. Bastante cerca. Se le dio como un cohete disparada en la punta. Y se perdió un buen tiempo para este lote de 59 segundos. Dos quintos. Es mi primera selección. La conducida por Jevian Toledo. El 8. She's All Money. La pupila de John Robb con Javier Pérez. Debuta con ocho trabajos. Ocho ejercicios. El 19 de junio del aparato trabajó 36 segundos exactos. Los 600 metros. El 3 de julio la volvieron a llevar al aparato. Mil metros en 62 segundos exactos. Muy bien para esta pupila de John Robb. Y su última pronta espectacular. Hace 20 días, 1.200 metros en 73 segundos y cuatro quintos. Primera marca. Segunda marca el 8. Y tercera marca el 5. O. Shook Hisei con Sheldon Russell. Una yegua que tiene mucha oportunidad. Bórrenle su última carrera. En su debut arribó segundo un cuerpo y medio. Es mi tercera selección. La número 5. 1.8. 5 en la séptima. Vamos a la octava. Que es la cuarta válida para el Rainbow Six. Esta prueba es un Alowan por 54 mil dólares. Caballos de tres y más años. 1.700 metros en grama. Pareja esta competencia. El 5. Bob Marco. En primer término con Jevian Toledo. Bórrenle su última carrera en tierra. Vuelve a la grama. Ese segundo apescuezo en su penúltima competencia. Lo acredita muchísimo para ganar en esta octava del programa. Primera marca el 5. Bob Marco. El 10. El ejemplar. Call me Plucky. Con Sheldon Russell. Este pupilo de Brittany Russell que está de super turno. Dos terceros de manera consecutiva. En su penúltima carrera se perdió un cuerpo y tres cuartos en 2.200 metros. En su última en este mismo tiro de 1.700 metros. Tercero a cuatro cuerpos. Se perdió en 104 segundos. Dos quintos. Segunda marca el 10. Y tercera marca el 1. Benny Havens. Con Xavier Pérez. Un ejemplar que en su penúltima carrera en este mismo tiro de 1.700 metros. Arribó segundo a un cuerpo y tres cuartos en 104 segundos. Dos quintos. Esa es la carrera que lo acredita para ganar. 5-10-1 en la octava. Vamos a la novena. Una milla en tierra esta competencia para estos caballos de tres y más años. Es un uno para uno a mi entender esta carrera. Entre Saunders Schuch, el número 2, y el número 4, Forstun Full. Que es mi primera marca. El 4. Un ejemplar que luce muchísimo con Joan Rosado. Lo conoce a la perfección. Viene de dos terceros de manera consecutiva. En su última, arribó a un cuerpo y medio. Bastante cerca. Primera marca el 4. Y segunda marca el 2. Saunders Schuch con Jan Avilés. Estos dos deciden para mí en la novena. 4 y 2. Y en la décima, nuestra fija, nuestra línea, el número 8, Luminist. Esta pupila de Brittany Russell. Esta yegua con Sheldon Russell. Los esposos Russell. De nuevo en acción. 28% de efectividad en victoria para estos dos profesionales en 53 carreras. Una yegua que está de ultra super turno. En su penúltima carrera, arribó segunda a medio cuerpo. Perdió una para llorar. Eso fue en su antepenúltima. En su última, llegó segunda de nuevo a cuerpo y medio. Y en su última, tercero a cuerpo y un cuarto en 1.700 metros. Ella corrió en su penúltima en este tiro de 1.800 metros. Y arribó segunda. Corre con el mismo Handicap de 126 libras. De fija y de línea, el 8, Luminist, número 8 en la última. Es la línea también de nuestro compañero Pascual Artigle. Será la línea, entonces, de Ipica TV en esta última del programa en Laurel Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. No sean parte de nuestra sintonía porque en breve comienza la transmisión multitrack. La mejor en español, la de Ipica TV. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en este programa.